Hey, ¿qué tal YouTube? Aquí Estrano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier. Esta vez les traigo la segunda parte de videos de las Trials of the Gods. Si no han visto el video anterior que fueron la primera y segunda prueba, tal vez, aunque ya las hayan completado estas pruebas, tal vez les recomiendo verlas. Puse información de las Trials of the Gods y si no, pues aquí voy a explicar de forma más breve la información de las Trials. Aquí me voy a enfocar más en lo que son las pruebas en sí, ya que en el video anterior expliqué más cosas. Pero antes que nada, como digo, quiero hacer este video un poco más rápido. Así que solamente les explicaré otra vez de forma rápida los roles de las unidades que voy a llevar. En este caso, en esta prueba igual llevo a Elsa, a Elsa amiga. Ah, carajo. Disculpen. Ahí está. Ahora, la razón para que les recomiendo ver el video anterior es porque creo que lo explico de forma más detallada por qué llevo este equipo. Ahora, este equipo se basa en lo básico que yo siempre digo. Un equipo debe llevar siempre esto. Debe llevar anti-debuffer y curador. Nunca les voy, siempre que hago una prueba les voy a repetir esto. Porque siempre, y digo siempre, en grupos de Facebook, en foros, en páginas, siempre veo a muchas personas pidiendo un equipo, que se les arme un equipo. Y la verdad eso me sorprende, especialmente a los jugadores de nivel alto, como los jugadores de nivel 100 hacia arriba. Siempre piden un equipo de nivel alto. ¿Cómo se hace? Y tan simple como no deben tener unidades específicas, simplemente un equipo para pruebas debe tener curador y anti-debuffer. En este caso, Ulquina cubre ambos puestos. Necesitan su mitigador. En este caso, Shera. Aunque, como yo sé que no muchos tienen a Shera y Shera es mejor que a Darvanshell, no lo tienen. Voy a cambiarla por Darvanshell para que me haga un poquito más difícil las cosas. Necesitan su Damage Dealer, que en este caso es Maxwell. Necesitan doble líder. De hecho, también depende de la prueba. También puede ser solamente uno. Que les ayude al spam de Brave Worse. En este caso, Zenlight está aquí por una razón muy específica. No solamente ayuda al Brave Worse por sus Barrow Crystals. Ayuda al drop de Heart Crystals o Cristales Corazón que hacen que me cure. Con los puros drops en Heart Crystals. También su Super Brave Worse es exactamente lo mismo que su habilidad de líder. Así que cuando uso su Super Brave Worse, tengo doble Boost en Heart Crystals. Elsa es solamente para el spam de Brave Worse y no se necesita a Elsa. Pueden llevar cualquier unidad que tenga habilidad para el spam de Brave Worse. No tiene que ser su Zenlight. Aquí, como digo, los líderes se pueden invertir. Puede ser mi Elsa y un Zenlight amigo. Puede ser mi Kuda y un Zenlight amigo. Puede ser cualquier unidad de spam de Brave Worse y un Zenlight amigo. Así que no se preocupen de eso. Estamos en la prueba número 3. Si les vieron el video anterior, mencioné que las primeras 3 pruebas requieren ignoración de defensa. Así que por eso sigue aquí Zephyr. Así que vamos a empezar. Ahora también en la siguiente prueba, en la 4, Quito o Ulquina. No porque sea mala o algo así, simplemente porque realmente nunca uso su curación. Así que la cambié por Xvel. Así que nada más eso. Ahí van a ver como Quito a Shera porque dije... Ah, bueno, creo que Shera es... Bueno, la idea es que no muchos tienen. Así que mejor pongo a Darman'shell. Aunque también sé que no muchos tienen a Darman'shell. Si no tienen a ninguno de los dos, también Arsa o Oulu pueden funcionar bastante bien. Simplemente sería un poco más lenta la pelea. Y recuerden, siempre su mitigador debe tener doble esfera. Y debe tener dos esferas que ayuden al spam de Reborn. Siempre la combinación de oro para un mitigador es Dandelga más Evil Sharm. Es lo mejor. En la primera pelea no hay nada especial. Tenemos a Magres y Atro. No pegan nada duro. Son muy débiles. En el caso de Atro es muy molesto porque causa parálisis. Y Magres causa maldición. Pero además bueno, eso es Atro y por eso me gusta matarlo primero. Así que nada en especial. Ahí casi está mi Ulquina lista para usar Super Reborn. Y tenga su habilidad de Anti-Debuffer. Creo que aquí me va a paralizar a Atro. ¿Ven? Para esas cosas necesitamos a nuestro Anti-Debuffer en el equipo. Ahora, líder de spam de Reborn. No tienen excusa para no tener uno. Hay unidades gratis que se pueden capturar. Que tienen habilidades excelentes para el spam de Reborn. Anti-Debuffer. No me acuerdo quién. No me acuerdo quién tiene. Si es que hay alguna unidad gratis que sea Anti-Debuffer. Pero bueno. Supongo que sí, a ver si. Pero ahorita no me acuerdo. Y bueno. Ahí está la primera pelea. Ahí es la más sencilla. La segunda pelea es la Molesta. Si no me acuerdo. ¿Quién es? Ah, sí, Clarice. Requieren ignoración de defensa. Así que primero va a Zephyr. Y luego los demás atacan de forma normal. Usé Super Reborn. Ulquina solamente en caso de que no hiciera daño suficiente para matarla. Y luego me va a la tercera pelea. La tercera prueba es mucho más fácil que la segunda. Por aquí Abaddon. Tiene dos cosas. Y la razón por la que usé mi ignoración de defensa primero. Es porque Abaddon solamente puede recibir daño por Brae Wars y Super Brae Wars. Sin embargo, si usan ignoración de defensa, cuando ataquen de forma normal a Abaddon, van a poder hacerle daño normal. Aquí realmente no importaba que llevara a Zephyr para esta prueba. Solamente la llevé para Clarice. Porque ella sí le quiere la ignoración de defensa. Y ya que por lo menos contra Abaddon estoy llenando mis Brae Wars y Super Brae Wars todos los turnos. Así que realmente no importaba. Y vamos a matarlo porque realmente esa prueba es muy sencilla. Es la cuarta prueba la que ya tiene un truco bastante cerdo. Y que no muchos se dieron cuenta antes. Y no muchos se han dado cuenta ahora. Cosa que me sorprende porque en la cuarta prueba hay un punto en el que hay una mecánica que es bastante obvia que debemos usar. Pero nadie se da cuenta. Y me pregunto por qué. Yo tomé dos internos en completar la cuarta prueba porque me di cuenta de eso de inmediato. Pero vamos a ver. Aquí me hago un poco de espacio. Debo tener más espacios de ítems por desgracia. La prueba número 4 disculpen. Aquí ya es cuando llevo a CUDA. Y no. Y no. No es porque sea necesario. Por favor. Y quiero hacer énfasis. No quiero. Mi canal y hago estos videos para ayudarlos a entender las mecánicas del juego. Y así sean mejores. No quiero que copien los equipos de forma exacta. Pueden copiarlos. Pero hay tantas variables en estos equipos. Que. Realmente no entiendo por qué. Es que lo que dicen. Digamos. Yo aquí llevo a ser en la YACUDA. Luego van a ir esa gente. O es que no pueden completar esa prueba porque necesitan ser en la YACUDA. No. No es cierto. Por Dios. En serio. No hagan eso. Realmente le gustan. Me duele a los ojos de ver sus comentarios en foros. Ah. Pero bueno. YACUDA. Tiene habilidad de spam de raibos. Aumenta. Hace una reducción en el. En el medio de raibos requerido para usar raibos. Es una habilidad de spam de raibos y por eso lo traigo. También aquí hago un cambio. Ahorita van a ver. Deja a ver ahorita que cambie. Porque recuerdo que aquí me fue un rato y luego volví ya con el equipo cambiado. A ver. Cambia. Ahí está. Quité urquina porque nunca uso su curación. Así que traje a EXVEL. Tengo a Rosetta por el simple hecho de que ya no le quiero a Zephyr. Así que Rosetta está aquí para darme un buff de Spark. Y así aumenta mi daño. Esa es la razón por la que está ahí. Obviamente EXVEL es un anti-debuffer y por ley debe tener DREVAS o Refine Gem. Bueno, en la primera pelea tenemos a Zephyr y tenemos a Lario. Supuestamente Zephyr puede llegar a hacer un poco de daño. No mucho, pero un poco de daño. Realmente no importa. No hacen casi nada. Simplemente mato a Lario primero porque el desgraciado causa envenenamiento. Y también me cae mal. Así que simplemente maten a Lario primero. Y luego matan a Lario que Lario hace cosquillas. Ahí está. En el siguiente turno se va a morir la Lario. Ok. Luego aquí la segunda pelea es importante. Tenemos a Emilia y tenemos a Mei. Ahora aquí hay una forma específica de completar esta prueba. Mei al 70% y al 50% va a poner a nuestro equipo un escudo morado. Al igual que Trident. Ahora, sin embargo, obviamente, bueno, Mei está hecha de papel. Así que manejen muy cuidadosamente su daño. En mi caso yo usé a Maxwell y a Darmashill solamente a ellos y casi la mato. Sin embargo, no la maté y eso fue bueno porque así pude obtener su escudo. Ahora, y la razón por la que eso es importante es porque una vez que matemos a Mei, Emilia va a hacer un ataque inmortal. Esta, una vez que matamos a Mei, Emilia es un ataque inmortal que nos va a matar, lo queramos o no. La forma de soportar este ataque es matando a Mei. Una vez que nos dé su escudo. El escudo dura dos turnos. Así que una vez que la matemos, bueno, una vez que tengamos su escudo y cuando la matemos tenemos dos turnos para matar a Emilia. El escudo de Trident, por lo que he escuchado, no funciona, ya que el escudo de Trident no tiene la misma cantidad de hit points que tiene ese escudo. Así que supongo que simplemente es demasiado débil como para soportar el ataque de Emilia. Pero aquí ya voy a atacar con todo. A ver, mato a Mei, tengo mi escudo, este es el primer turno. Ahora, Emilia también va a hacer un ataque inmortal al 50% y al 30% de su salud. Así que en mi caso, activé su ataque inmortal por matar a Mei y su ataque inmortal por bajarla al 50%. Ahora, también tienen el ataque inmortal del 30% hace 15.000 puntos de daño. De hecho, los dos de aquí hacen 15.000 puntos de daño. Así que con mitigación, la única forma de soportarlo es con... He tenido por lo menos 7.500 puntos de salud. Es la única forma. Pero realmente eso es sencillo. Esa es la forma de matar a Emilia. Simplemente usar el escudo que les da Mei a su favor. Es muy sencillo eso. Y es por eso que este equipo que yo llevo, que es completamente ofensivo, ayuda bastante. Ahora, la razón por la que no digo nada de Behemoth es porque no hace nada. Baja muy poca salud. Lo único molesto que tiene es que a cada rato se pone un escudo morado. Que solamente alarga más la pelea. Ahí lo pueden ver. Esta prueba es bastante sencilla realmente. Simplemente hay que saber cómo usar bien la mecánica que tiene esta prueba. Eso sí. Su ataque de 30% es igual que yo. Bueno, si no puede matarla así con ese enorme porción de salud en un solo turno como yo lo hice para evitar su otro ataque mortal. Algo que simplemente pueden hacer es este... Oh, disculpen. Aquí se le inició esto. Pero no importa. Algo que pueden hacer es simplemente usar su mitigador y poner guardia. O por lo menos usar sus tres unidades con más salud junto con su mitigador. Atacarla para bajarla al 30% y poner guardia con sus demás unidades. Y luego revivir a las demás. Ya que de por sí Behemoth no es nada complicado. Así que realmente está bastante sencilla esta prueba. Es simplemente saber... Saber cómo funciona. Y tener un equipo funcional. Que realmente sea adecuado para esta prueba. Porque aunque un equipo adecuado. Que también puede hacer su... Obviamente su Lili Mata. Puede hacer su árbol o algo así. Si es que no tiene un anti-debuffer que sea ofensivo. O un curador si quiera. Realmente eso podría funcionar. Pero sería extremadamente tardado. Y no veo por qué usar un equipo así. Cuando estas pruebas es obvio. Que funciona mejor un equipo completamente ofensivo. Así que bueno. Estas fueron las pruebas 3 y 4. De Trials of the Gods. Voy a hacer ahora el video de la quinta prueba. Que es la más complicada. Así que es hora de despedirme. Si les gustó el video pueden darle like. Si les gusta la serie pueden suscribirse al canal. Para estar al pendiente de que cada cuando subo mis videos. Yo soy Estrano. Con eso me despido. Y los veré en el próximo episodio.